Oye, bueno, ahora vamos con Patty Navidad y Anabel Hernández. Recordemos que la semana pasada, cuando Anabel Hernández va a una entrevista a un programa de Telemundo, ahí estaba Patty Merry Christmas. Y entonces Patty Merry Christmas no estaba nada alegre por la temporada. No, no, no. Patty estaba enojada. Y entonces Patty le empieza a reclamar lo escrito en un libro, sobre las historias que ella contó sobre su relación con un futbolista, su relación con el arco, etcétera. Y entonces Patty Navidad tan furiosa que ni siquiera le permitió hablar a Anabel Hernández, ¿no? Anabel realmente no se pudo defender. Lo único que se alcanzaba a escuchar era de, pues, demándeme. Y ella le decía, no la puedo demandar, señora, porque su libro está hecho en un formato como de chisme, ¿no? Sí. Este, y, y bueno, miren, Anabel ya contó a TV Notas y sale la entrevista hoy. Dice, fue, cuenta todo lo que pasó, lo que no vimos, el detrás de cámaras, ¿no? Dice, fui invitada para hablar de mi trayectoria como periodista de investigación de temas delicados de la delincuencia organizada y sobre mi podcast. Soy una periodista seria y reconocida por la solidez de mis investigaciones y ha arriesgado mi vida por estos temas. No tenía ninguna idea de que la señora estaba ahí. Sí, por respeto al tema, a la audiencia y por mi propio perfil, yo no hubiera ido a un programa de esa naturaleza. Este tipo de situaciones son desagradables y degradantes para la propia señora Navidad y para las conductoras del programa. Afecta a la audiencia llegar a este nivel de desinformación en el que las cosas solo se hacen para generar rating por gritos, insultos, mentiras y desinformación. Cuando me preguntaron sobre mi podcast, respondí muy poco. Después anunciaron a la señora y la pusieron a hablar. No tengo inconveniente. Los debates y diálogos son constructivos. Este no fue el caso. La señora se alteró muchísimo y yo mantuve la calma. Me dio la impresión de que Patty sigue sin leer mi libro y la ignorancia y la desinformación le hacen mucho daño. Está muy enojada por su falta de pericia para leer. Le dije a ella y a cualquier otra persona involucrada que si se sienten ofendidos o si yo falto a la verdad, que actúen por los canales normales y civilizados. Sin embargo, nadie lo ha hecho, dice Anabel Hernández. Le preguntan si ha recibido alguna demanda y dicen no. Esto es parte de personas decadentes que terminan en las situaciones que hablo y que tanto les molestan. Sentí un poco de incomodidad por ella misma. Qué lástima que la gente tenga que conducirse de esa manera donde dice que faltó a los códigos de ética, que no fue un debate, que fue ofensivo y como periodista se sintió estar en el lugar incorrecto. ¡Pam! Golpear a una periodista como a Shanik Berman, como lo hizo Leticia Calderón. O sea, esa es la manera de solucionar. Estamos en el mundo del espectáculo donde este tipo de reglas no existen. Tú el otro día me decías algo muy correcto. Anabel Hernández está acostumbrada al tipo de contenido, por ejemplo, Carmen Aristegui. Sí, que va, le da la palabra. Empieza a hablar, la persona expone sus dichos y hechos. Carmen hace alguna pregunta, luego vuelve a exponer con un ida, ir y venir. Un bailecito ahí, padre, que donde todos hablan. Y donde van. Aquí no se pudo. Donde van por el mismo camino y hacia el mismo fin. Exacto. Una entrevista de algún tema en el que las dos generalmente coinciden. Y aquí no se pudo por varias razones. Bueno, una, tenemos que empatizar con Patty también. Porque Patty estaba eufórica y Patty estaba histérica. Porque ella dice, está faltando a la verdad y quiero que me demuestre. Y esto me ha afectado. Y entonces ella es la primera oportunidad que tiene de tener a Anabel un poco cerca. Y Patty es actriz. Sí, sabe que si hace drama y se hace la ofendida y todo, el público se va a ir de su lado. Y lo logró. Y lo logró porque la hizo pomada. Lo logró. A los ojos de la mayoría pareciera que Patty ganó. Desde mi punto de vista y a mis ojos, no. A mis ojos no ganó más que a lo mejor cierto público le aplaude. Pero justo por lo que estamos diciendo, por el dramatismo del momento. Pero para mí sigue siendo el método de investigación de Anabel Hernández. Me sigue pareciendo lógico y creo que por eso funciona y creo que por eso es reconocido este método de investigación en todo el mundo. Guste o no. Y a mí me parece que cuando Patty mete este este rollo de es que a las mujeres, porque nos juzgas a las mujeres. Ya está generalizando, ya está uniéndose a un movimiento. Es que yo no siento que Anabel juzgue. Lo que pasa es que en ese sentido Anabel ha tenido que hablar en sus libros de los personajes varones involucrados y su entorno. Y si en su entorno hay mujeres famosas, pues pues van a tener que soportar que se les nombre porque son parte de la historia y de la investigación. O sea, no tiene que ver esto con atacar a mujeres y tiene que ver con feminismo ni misoginia ni nada de esos temas. Esto tiene que ver con realidad, con con lo que está en los documentos. Si en el documento dice tal actriz este recibía tanto dinero por mes, tal cantante recibía. Sí, porque el dinero, el dinero de dónde provenía es ilegal. No se lo estaba pagando Televisa, se lo estaba pagando alguien, algún este alguien fuera de la ley, por supuesto. Lo que pasa es que estamos inmersos en una narcocultura donde todo esto puede llegar a ser o clamuroso o permisible. Es decir, es que se metió tanto a partir de la década de los noventas para acá, se metió tanto en la sociedad mexicana que lo normalizamos y que entonces luego vienen las narcoseries que no ayudaron en nada y que lo que han hecho es normalizar y exponer como si ser parte de es ser un rockstar. Y tener esos lujos es válido cuando al final de cuentas es un delito. Ahí está. Así las cosas con Pati Navidad y Anabel Hernández. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? A ver, platíquenos. Yo digo que a la opinión pública la gran mayoría, obviamente, que no lee libros ni sigue a Anabel Hernández, ganó Pati. Sí. Sobre todo en Estados Unidos. Claro, tú ves a una mujer defenderse y esto, pero pues no, no la dejó hablar, no fue un debate. No la dejaron, porque yo creo que sí tuvo razón ahí de que aparte el micrófono se oía mucho más bajito el de Anabel. Exacto. Y a Pati como que le subieron todo, le pusieron la iluminación. Claro, Anabel estaba en su casa, Pati estaba en el estudio, siempre se va a oír mejor. Y aparte, pues el que está en el estudio tiene el poder, ¿no? Las circunstancias en las que estaba Pati le favorecían. Ajá, si hubieran estado cada una en su casa, quién sabe. Exacto.